Es una cueca que me recuerda muchísimo a la época de oro del folclore boliviano, ¿verdad? A los caminantes, a José Zapata, a Víctor Hugo Leano, a los caballeros del folclore, a los parias, a los chascas, a toda esa generación. Entonces esta cueca estaba de moda. Decían que los encantados eran los hijos decepcionados del amor. ¿Verdad? 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 No me amabas, pero no me odies bien, porque mal no proceder. No me odies bien, porque mal no proceder. No me odies bien, al pensar que no me amabas, te reprocho de odio y desprezo, por tu mal no proceder. No me odies bien, porque 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 mal no proceder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!